Una vez más, hoy acudimos al llamado que nos hace nuestro corazón para que seamos partícipes junto a la Fundación TEMEX de esta entrega de sillas de ruedas que permitirán ayudar a las personas con alguna discapacidad motriz o mejorar su calidad de vida y su entorno familiar. Junto con mi esposo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, tenemos muy claro que el desarrollo sostenido de Quintana Roo solo será posible si existe una sociedad más justa y más equitativa.